La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción de ser para ser morada de Dios por el Espíritu. Amén. 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 A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Amén. Amén. A toda la tierra alcanza su pregón. sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. ¡Aleluya! 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 Y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que le puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermanos, Santiago, Juan Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, y Judas, el de Santiago, y Judas, el carriote, que fue el traidor. Verbum Domini, laus divi Christe, eee, eee, eee. Doy la bienvenida a mis compañeros, los sacerdotes de las Filipinas, celebrando con nosotros con Edwin López, nuestro representante del mercadeo para el Pacífico. Así que demos la mejor bienvenida a ellos. Deseo hacer una pequeña promoción. No tienen que comprar este libro. No pueden encontrar esta información. Sí la pueden encontrar, mejor dicho. Pero el Santo Padre los miércoles da una audiencia y presentemente está dando una serie de charlas o audiencias sobre el tema de la oración. Por un periodo de tiempo estaba repasando diferentes cosas de Juan Pablo II. Él entró en una charla acerca de los primeros tiempos de la iglesia, sobre todo la tradición apostólica, los apóstoles en sí, los padres de la iglesia, figuras importantes en la historia de la iglesia que habían tenido un impacto sobre la enseñanza de la fe y de la espiritualidad de la iglesia católica. Y Ignacio Press ha compilado una serie de charlas sobre estos libros. Y este sí es un libro interesante que se llama Jesús, los apóstoles y los primeros tiempos de la iglesia. Contactar al catálogo religioso de la EWTN o entrar en línea y acudir a EWTN y buscar las audiencias de los viernes de estas charlas del Santo Padre. No, son muy largas, son muy sencillas, unas presentaciones muy simples. Es ahí a donde vemos al Padre en la audiencia que se llama una exhortación breve de bienvenida a todo el mundo. En el 2006, él habló acerca de los apóstoles, cuyo día de fiesta celebramos hoy, San Simón y San Judas, para compartir con ustedes lo que él comentó sobre San Simón. Toda biografía nos dice, y puede uno buscar, el libro de santos o vidas de los santos se encontrarán hoy y buscarán a San Simón y San Judas, que poco se conoce de San Simón y Judas. Sabemos que están en la lista, esta lista de doce, cuando Jesús subió a la montaña a orar. No les hace menos significativos por no saber mucho acerca de ellos. Jesús subió a la montaña a orar, pasó la noche en oración con Dios, y cuando regresó, llamó desde sus discípulos a estos doce, a quienes conocemos como los apóstoles. Estos hombres que serían hermanos para él, estos hombres que tendrían esta relación íntima con él, que escucharían sus palabras y le verían en acción. Y esto es lo que trajeron a la iglesia. Esto es lo que llevaron a cabo por los cuatro confines del mundo, por órdenes de Cristo. Nunca ni una sola vez se debilitaron en su profesión de la fe. No importa lo que estuviera frente a ellos, qué persecución y qué sufrimiento tuvieron que soportar, nunca se debilitaron. Esto en sí es un testimonio para nosotros y para nuestra fe en Jesucristo. San Simón y San Judas fueron testigos de Jesús en la tierra. Jesús fue crucificado y se alzó dentro de los muertos y estuvieron allí cuando ascendió al cielo y por el hecho de que no sepamos mucho de él, no es que no hayan estado ahí. Estuvieron allí, fueron testigos de lo mismo que San Pedro y San Juan y Santiago testificaron. Fueron a orar, a diseminar el Evangelio. El Santo Padre señala que tenemos a San Simón en la lista de los doce apóstoles como Simón, el de gran fervor y nuestro Santo Padre nos dice que se le dio el nombre que varía según la lista de los apóstoles. San Mateo y San Marcos en sus evangelios describen a él como un cananín, es decir, un cananita, y nuevamente aparece en los actos de los apóstoles, los hechos, también se le describe de esa forma. Dijo que a la larga, que es el equivalente, se trate de un cananita o no, significa lo mismo. En hebreo, el verbo canav significa ser ardiente en su fervor y eso puede decirse de sí mismo, de Dios. Él es celoso por su pueblo escogido. Se dice de hombres que ardían de fervor para servir al único Dios. Por lo tanto, en esta descripción de Simón, alguien que es como Dios en su fervor. Él es totalmente una persona dedicada a esta devoción sin límites por Dios y por los evangelios. Por lo tanto, el Papa Benedicto dice que es muy probable que incluso si es de Simón no era exactamente miembro de este movimiento nacionalista que se le conoció en ese momento como los celotes, y si no era miembro de este movimiento, por lo mismo, era apasionado por su identidad religiosa judía y por su atención por su pueblo y por la ley divina. Después, el Santo Padre compara algo que la Madre Angélica ha hecho también. Ahora, Jesús ha llamado a este hombre a quien llamamos el celote y junto a él llamó a alguien a quien se conoce como San Mateo, que fue un publicano. Y nuestro Santo Padre dice que estos dos hombres estaban a mundos de distancia, este colector, este publicano, mejor dicho, no era tan fervoroso por la práctica judía. Él estaba dispuesto y era considerado un pecador por justificar lo que estaba haciendo y trabajar para el enemigo. Así que yo puedo hacer algo de dinero de estos hermanos buenos judíos. Los celotes querían quitar la dominación romana y Mateo trabajaba para ellos. Así que Jesús les convoca y se llevaron muy bien. Yo estoy seguro de que cuando él los juntó, imagínense que esto sucedió en nuestra época, que serían en los dos lados de la capilla. Y uno diría, bueno, Jesús no sabe lo que está haciendo. Es la misma pregunta que tendríamos hoy día. Y tomando de esto, es lo que yo quiero compartir con ustedes, este llamado hermoso que dio en su audiencia de los miércoles y se puede encontrar este pequeño libro. Se da los, esta se dio el 11 de noviembre de 2006. Fue personas que interesaban a Jesús. Era la gente la que interesaba a Jesús, no la clase social ni las etiquetas. Y lo mejor es que en un grupo de sus seguidores, a pesar de sus diferencias, todos vivían uno al lado del otro, sobreponiéndose a dificultades imaginables. Es más, lo que los unió era Jesús mismo, en quien todos se encontraron unidos los unos con los otros. Esto debe decirnos a nosotros algo, como católicos creyentes, en este único cuerpo de Cristo que se llama la iglesia, vemos esto en particular en las comunidades religiosas, cuando el Señor llama a hombres de diferentes antecedentes y nos reúne. Y a veces sí nos pide, es que verdaderamente sabe lo que estás haciendo, porque parece imposible para nosotros predicar el evangelio, porque esa persona no sabe lo que está haciendo, no sabe de lo que tiene que saber. Y no le prestamos más atención. Sin embargo, es aquí lo que nosotros debe servirnos de lección. Lo que les unió era Jesús, Jesús mismo, y en quien todos ellos se encontraron unidos los unos con los otros. Esto evidentemente es una lección para nosotros que con el tiempo experimentamos el hecho de que en Jesucristo se nos ha dado la fuerza para obtener lo mejor de nuestros conflictos. Tengamos presente también que el grupo de los doce es la prefiguración de la iglesia, donde tiene que haber espacio para todos los carismos, gentes y razas, todas las cualidades humanas que adquieren su composición y comunión con Jesús.